No hay nada que quiera más en este mundo que hacer periodismo, que estar en el lugar de los hechos. O sea, es algo que me apasiona, que diremos, rige mi vida, rige mi vida incluso en la familia, ¿no? O sea, tú sabes, pero ¿por qué? ¿Por qué vas a viajar si no te están pidiendo, no te están mandando? Pero yo necesito hacer ese tema, ¿no? O sea, necesito cubrir, saber qué está pasando con los indígenas de Beni, con los de Pando. ¿Por qué se está contaminando? ¿Qué está pasando con su salud? ¿Por qué no los atienden? O sea, entonces no puedo dejar de hacer eso. O sea, no, es algo que realmente sí me ha dado muchas satisfacciones. Y además muchísimos viajes, ¿no? Tanto en el país como fuera del país. O sea, ni siquiera había imaginado, o sea, cuando lo que te contaba, ¿no? Cuando veía a los compañeros de redacción en aquellas épocas, el 80, 84, que viajaban mucho a Cuba, a Rusia, con algunas becas. Y yo quería viajar, o sea, ese era mi interés, diremos, ¿no? Pero mira cómo son las cosas, ese eclipse de sol, me cambia, ¿no? Mi manera de ver el mundo y a qué enfocarme, ¿no? En qué enfocarme en el periodismo. Y si realmente, por ejemplo, con el periodismo, mira, yo me siento feliz, por ejemplo, debo haber conocido hasta ahora más de 100 municipios, ¿no? Del área rural. Y ha habido una época, creo que el 94, que he llegado a recorrer, no sé, más de 30 municipios, pero, o sea, no es el viaje, sino es el ver, palpar, cuando dicen el Estado no llega ahí, ¿no? Ahí he ido a saber de qué se trata esa frase, ¿no? El Estado no llega ahí y es realmente... Y te diré que a estas alturas hay muchas regiones donde el Estado todavía no ha llegado. A pesar de todos estos últimos 15 años, no ha llegado. Entonces, eso te hace formarte, te hace ver las costas de diferente manera y ser crítica, no importa lo que pase, ser crítica frente a lo que te dicen y reaccionar y decir, bueno, no, esto no está pasando y la prueba es esto, ¿no? Por eso hay que estar en el lugar de los hechos. Aunque ahora ya el tema de la tecnología te ha facilitado que puedas hacer un zoom y ya te comunicas con tal, con cual y ver, pero es otra cosa estar en el lugar para poder ver de ahí, palpar lo que está pasando. Realmente es fascinante y como... Yo también he dado clases en la católica de periodismo multimedia, ¿no? Y también he tenido la oportunidad de recibir a pasantes, ¿no? Pero tú ves, no hay esa pasión. No, no hay, son pocos los que tienen esa pasión. O sea, vienen, no sé si por probarnos a ver cómo va a ser esto de periodismo, pero no, no hay esa pasión. Ahora también otros dicen, no, es que nosotros éramos muy masoquistas, ¿no? Nosotros solitos nos hemos, como dice, hemos hecho, ya, si por ejemplo, no era tu turno, no sé qué, pero pasaba algo, el papa se enfermaba o se moría, vos venías y querías hacer la nota, ¿no ve? Ya, pues si no haces la nota principal, por lo menos traer los otros datos, o sea, estar ahí no sé qué, o sea, en cambio ahora, no, ya son las seis, pero se ha muerto el papa, no, pero es que yo tengo otro compromiso, y es real. Y no pasa solamente aquí en Bolivia, te cuento, o sea, con editores de la región que alguna vez tenemos un taller, digamos, afuera, pasa lo mismo en todo, la generación, la nueva generación tiene otro tipo de pensamiento, ¿no? O sea, ¿por qué? Vaya a saberse por qué, pues, por qué, diremos, la generación G, los milenios son así, la generación Z es así, las de cristal, y que ahora son los odios, que no los puedes mirar, que ya lloran, que ya te... O sea, no sé, es, 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 la verdad, es para, para estudiar bastante, ¿no? ¿Por qué son, por qué son así? Porque si tú ves estos cambios, por ejemplo, que no, que la nueva generación ya no quiere tener hijos, o tiene hijos, pero son los perros o los gatos, ¿no? O sea, los tratan como hijos realmente, y es ese mismo sentimiento que uno tiene, ¿no? Con su hijo, entonces, es algo que cambia, pero, por ejemplo, en el periodismo, está bien que cambie, pero no de esa manera, digo yo, ¿no? Deberíamos seguir teniendo esa misma pasión por, por hacer, por mostrar, ¿no? Lo que está oculto, y ser críticos sobre todo, ¿no? Porque a veces tú ves las notas, lees, y dices, pero, y esto está bien, y dice, ah, inauguran planta de biodiesel, ¿no? O sea, como algo positivo, está bien si es positivo, porque va a haber un ingreso económico, pero también hay un lado negativo, ¿no? El lado ambiental, digamos, en lo que a mí me toca, pero nos falta todavía hacer ese tipo de críticas, de tener ese grado, ¿no? Para llegar a hacer esa crítica de ver las cosas en todas las dimensiones, ¿no? No solamente un solo lado.